Salir, categoría cruceros Bueno salieron, salieron a competencia Ahí va el profe Chiribí, el número 16, picando en punta Estamos en la categoría mayores cruceros Mayores cruceros en competencia Bueno, solo hay tres pilotos, dos que no alcanzaron a llegar Parece que arreglando la bicicleta se les pincharon Lo llamaron en la casa, no están aquí Tenemos a John Alexander Chiribí, estamos con la manga número 9 Mayores cruceros John Alexander Chiribí, ahí tomando el último operante El número 16, tomando la delantera, llegando al segundo lugar El segundo lugar en 410, Sebastián Barragán Y el tercero